Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos el día de hoy a la sexta y última sesión del Seminario Permanente de Cultura Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Queremos agradecer al Laboratorio de Tecnopolítica de la Máxima Casa de Estudios por el apoyo para la realización de esta sesión y a todas las sedes de las distintas universidades que están participando. También agradecemos al doctor Luis Ángel Hurtado Razo y a la doctora Andrea Samaniego, coordinadoras de este seminario, y también por el apoyo para la realización de este evento. El día de hoy nos acompaña Glenda Mitchell, quien es gerente de Políticas Públicas para Meta en México, Centroamérica y el Caribe, desde donde se buscan colaboraciones con la academia y sociedad civil para incrementar el impacto positivo de sus plataformas. Cuenta con una maestría en Technology Policy por la Universidad de Cambridge a través de diversos proyectos. También ha diseñado y promovido políticas para el uso responsable y ético seguro de las tecnologías emergentes. De igual manera, desde el sector público en México ha atendido temas de microfinanzas en la Secretaría de Economía, Gobierno Digital con la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también cofundó el Laboratorio de Emprendimiento y Transformación en el TEC de Monterrey, para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación pública. Anteriormente, tuvo distintos roles en Procter y Gamble como desarrollo de negocio, estrategia de marca y ejecución de campañas de multimarca. Bienvenida, Glenda, cuando gustes. Adelante. Muchísimas gracias, Mara, por la introducción y la presentación. Y, pues, es un gusto estar aquí con todas ustedes y con todos ustedes, que estamos justamente cerrando este ciclo de seminario. Muchísimas gracias otra vez al Laboratorio de Tecnopolítica, al doctor Luis Hurtado y al doctor Andrea Samaniego, justamente por esta gran iniciativa que estuvimos, pues, alrededor, creo que con seis sesiones este semestre. Y también, pues, a todas las universidades, sedes en distintos estados. Y cerrando aquí, pues, fabulosamente con la Universidad en La Paz, Baja California, ¿no? Este, hoy, pues, déjenme empezar a compartir pantalla. Yo les voy a presentar el último tema que es sobre las tecnologías inmersivas. Y, como ya mencionaron, pues, yo soy Glenda Michel, soy gerente de políticas públicas para Meta en Centroamérica, el Caribe y México también específicamente. Y aquí me encargo justamente la relación con academia, con toda la comunidad, pues, también universitaria como ustedes y con sociedad civil, ¿no? Buscando siempre, pues, esa retroalimentación y ese diálogo continuo para que podamos ir mejorando nuestros productos, nuestras plataformas y la experiencia, pues, que tenga el objetivo con el que se diseñó, ¿no? Este, y todo esto es un, una, este constante diálogo, la verdad es que es muy, muy valioso para la compañía. Y, pues, eso es de lo mucho que dedico como de mis días. Entonces, hoy, como les decía, lo que quiero es empezar a hablarles sobre, sobre todo sobre realidad aumentada y vamos a hablar también del metaverso. Pero sí quisiera que empecemos a ver cómo estas tecnologías inmersivas que van a empoderar todo lo del metaverso realmente son unas que ya tenemos hoy en día, ¿no? Aunque el metaverso todavía esté en construcción. O sea, esta tecnología la vemos en diversas plataformas. No es solamente una herramienta creativa, sino también es uno de esos puentes de las experiencias que hoy ya tenemos en dos dimensiones y de las que vamos a tener en un futuro en tres dimensiones, ¿no? Y para que se den una idea de lo relevante que va a ser esta tecnología y que está haciendo cada vez más, nosotros lo que estamos pensando es que esta base de la tecnología, digamos, que un día va a habilitar los dispositivos que creemos que van a reemplazar a los teléfonos inteligentes, a los smartphones, ¿no? Y, bueno, para ofrecer un mayor contexto del rol de esta tecnología, del espacio que ocupa, de, pues, este rol que va a ir teniendo cada vez más relevante de esa evolución que va a tener, pues, creo que ahora sí podemos primero empezar, digamos, por esta concepción del futuro y pensando, pues, en qué es el metaverso, ¿no? Y el metaverso, si bien ahorita no hay como todavía una definición oficial, ¿no?, de la industria u oficial por parte de la academia de qué será el metaverso, porque esta es una cosa importante, el metaverso hoy todavía no existe, a veces escuchamos en las noticias, en las mismas redes sociales, ¿no?, con amigos, con familiares, pues, ya hice esto en el metaverso, esto ya se puede hacer en el metaverso. Y ahorita vamos a ver por qué, desde Meta pensamos que el metaverso todavía está en construcción, ¿no?, pero, bueno, en ese sentido, como todavía está en construcción, no sabemos específicamente qué va a terminar siendo, y eso es lo interesante de, pues, estas tecnologías emergentes y estas tecnologías que evolucionan y que evolucionan también conforme la sociedad, pues, va interactuando con los principios de esa tecnología y cómo entre todos y todas, pues, vamos justamente definiendo el camino, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. Así que, lo que sí podemos decir hoy es que el metaverso sí va a ser el próximo capítulo del Internet y va a ser esta serie de espacios digitales interconectados que definitivamente nos van a permitir hacer cosas que no podemos, o sea, no hay manera que hagamos en el mundo físico y que realmente estas conexiones que ya empezamos a hacer y que hemos estado haciendo en las últimas dos décadas en el ámbito o en el entorno digital, las podamos hacer todavía de manera más significativa, todavía de manera, pues, más profunda, ¿no? Entonces, quisiera tomarme un tiempo para ir revisando cada uno de estos conceptos que están viendo aquí en pantalla, como desmenuzar, como esta propuesta de definición que estamos haciendo desde Meta, para que, pues, vayamos entendiendo y absorbiendo realmente y relacionándonos con cada una de estas, pues, promesas, ¿no?, o oportunidades que nos van a abrir estas tecnologías. Entonces, la primera parte, pues, es un conjunto de espacios digitales, ¿no? Y esto es importante porque, de primera que escuchamos sobre el metaverso o la concepción que tenemos, a veces la relacionamos con una de las tecnologías que han aparecido a lo mejor más en toda la historia de la ciencia ficción, que también es algo muy relevante para nutrir, justamente, estos cursos tecnológicos, pero también es alguna de las que está a lo mejor con aplicaciones, pues, más actuales o más conocidas, a lo mejor, en el mundo del entretenimiento, que es la realidad virtual, ¿no? Y a veces podemos errar que el metaverso, pues, se va a tratar de realidad virtual y no es así. Definitivamente no va a ser realidad virtual, sino este conjunto de espacios digitales que incluso vamos a poder tener acceso o ingresar a este metaverso a través de dispositivos que ya tenemos hoy en día, como las computadoras, como las tabletas, como los mismos teléfonos inteligentes, pero también con otros que vamos a ir teniendo y mejorando como las gafas de realidad aumentada, que hoy, pues, no están todavía en desarrollo o los mismos visores, ahora sí, de realidad mixta o de realidad virtual, etcétera. Pero la idea es que sea este conjunto, ¿no?, de dispositivos y de espacios digitales, al final ya en el software, entre los que vamos a poder estar navegando. Y otro punto importante para que esto realmente nos lleve a esta experiencia significativa es que sean estos espacios digitales, sean interconectados. La interoperabilidad definitivamente va a ser uno de los principales pilares del metaverso y esto es importante porque nos da esa portabilidad, ¿no? La portabilidad realmente va a ser clave para que la economía del metaverso, todas las actividades que estamos pensando que se puedan hacer en el metaverso, beneficie a todas las personas que sea posible. Y en ese sentido, pues, justamente otras tecnologías van a ser importantes, ¿no?, como las tecnologías web 3, como blockchain, para que esta funcionalidad de portabilidad, de poder identificar y llevar contigo mismo, contigo mismo, pues, tus propiedades digitales, tus avatares, que son, pues, estas representaciones de tu identidad en estos entornos inmersivos, pues, los puedas ir llevando, ¿no?, intactos a través de diferentes plataformas, a través de diferentes espacios, independientemente de la empresa que opere esos espacios o que haya desarrollado esos espacios, ¿no? Y esto es importante porque lo que queremos hacer es que, otra vez, para estas experiencias significativas, sea tan natural como navegamos en el mundo físico, ¿no? Entonces, es llevar un poco de los dos mundos, tanto el físico como el digital, conjuntarlos, cada uno con sus ventajas, y esa experiencia poder llevarla a cabo. Y así como podemos transitar libremente y podemos ir de un hogar propio a un hogar de un amigo o ir a algún restaurante o transitar por calles sin que exista como alguna fricción. Eso es lo que queremos que suceda, ¿no? Hoy en día, si pensamos en el internet que tenemos en pantallas de dos dimensiones, pues, es estar minimizando, este, pestañas, abriendo nuevas ventanas, cambiando de link, lo que haces en algún portal, pues, ya no es continuidad con lo que hagas en algún otro portal. Digamos, toda esta experiencia es un poco fragmentada. Y esa interconexión y esa interoperabilidad que buscamos en el metaverso, pues, justamente va a cambiar ese paradigma y va a permitirnos navegar de manera más fluida. Pero para lograr eso, ese es honestamente uno de los grandes retos que tenemos, y necesitamos llegar, pues, a acuerdos, ¿no? A una serie de estándares a nivel industria y a nivel gobiernos, y esto, pues, al final, lo que buscamos, o lo que se busca, así como es la naturaleza del internet, que no tiene, digamos, barreras geográficas, pues, el metaverso tampoco las debería de tener. Así que estos acuerdos deben ser globales. Así como hoy no existe un internet de Microsoft, un internet de Google, pues, tampoco va a existir un metaverso de meta ni de una compañía específica. Necesitamos que realmente sea algo en el que distintas compañías grandes, medianas, pequeñas, emergentes, pues, puedan aportar, ¿no? Y un primer paso importante de esto justamente es el Metaverse Standards Forum, que se creó hace aproximadamente ya un año, y Meta se unió desde hace un año a este foro. Y aquí básicamente conjunta o reúne a todas las principales organizaciones y empresas para que busquen esa cooperación desde la industria en definir, en empezar a diseñar y aplicar esos estándares de interoperabilidad que nos van a permitir tener ese metaverso abierto, ¿no? Hay más de 1.200 compañías socios, ¿no?, principales y participantes en este Metaverse Standards Forum de distinta índole, no nada más en empresas relacionadas con los aplicativos, sino también con las tecnologías de infraestructura, este, pues, de conectividad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese ya sería también otro tema de otra sesión tremenda, así que nos vamos con el otro pedacito de la definición, que es que el Metaverse nos va a permitir hacer cosas que hoy no podemos hacer en el mundo físico, ¿no? Y aquí un tema importante que quiero distinguir es que no estamos buscando que se reemplace las experiencias físicas, estamos convencidos que nada absolutamente puede reemplazar, pues, la sensación de estar junto a una persona, de compartir algo presencialmente con una persona y de hacer cosas con esa persona, ¿no? Pero si en ocasiones que eso no es posible, que estamos divididos realmente ahí por geografías, por largas distancias, por horarios, etcétera, entonces queremos que el soporte que hayamos tenido de las tecnologías digitales, de los entornos digitales, otra vez sea más enriquecedor, que sea realmente algo como, replicando esa sensación de presencia y entonces esa convivencia puede ser mucho más significativa. Incluso también hay otras cosas que no pueden ser en el mundo físico, no necesariamente por la geografía, sino también realmente por las leyes físicas, no podemos ahorita, por ejemplo, ir a caminar en los anillos de Saturno o caminar en su ciudad antigua más favorita, no sé, desde Tenochtitlán o ir al antiguo mundo de Grecia o de Roma o China, ¿no? En los años, o sea, milenios anteriores. Y eso es lo que nos puede permitir revivir, ¿no?, estas tecnologías inmersivas con esa sensación de poder caminar entre esos entornos, de poder escuchar como lo hacían personas en ese momento, de poder participar, ¿no?, o sea, interactuar con eso. Definitivamente no sería la misma experiencia que como hoy, por ejemplo, si nos interesa la historia, podamos ver un documental y, bueno, nos informamos, ¿no?, y es interesante, pero no podemos participar en ello y eso es lo que estas tecnologías nos van a poder facilitar, ¿no? Y lo otro, pues también regresando, es como conectarnos más profundamente con las personas que nos importan. Entonces, aunado y relacionado con lo que les acabo de decir de no reemplazar esta conexión física, tampoco es lo que estamos buscando que las personas todavía pasen más tiempo en línea, ¿no?, sino que el tiempo que ya pasan en línea, las actividades que ya realizan digitalmente, pues las hagan de manera más eficiente, que sea con mucho más valor agregado, ¿no?, que tengan mayor utilidad y que sean más significativas. Entonces, esa presencia, esa sensación de presencia compartida, pues nos va a ayudar a que con esas personas que no podemos estar físicamente juntos, por ejemplo, a través de, hoy nos conectamos a través de videollamadas, como hoy yo estoy en este entorno, pues digital, compartiendo con ustedes esta ponencia, pues sería mucho más enriquecedor que a lo mejor lo hacemos en un entorno digital, si yo no puedo viajar a La Paz, pero parecería que estamos en un mismo espacio, ¿no?, hasta podríamos poner un espacio similar a La Paz o una oficina con vista a la playa tan bonita que tienen por allá, y entonces, yo estar dialogando con ustedes, ¿no? Hoy obviamente se hace en ese sentido, pues a través de nuestra herramienta de Horizon Works, hay otras plataformas también que facilitan esto, y hoy nos representamos en esas sesiones a través de avatares, pero ¿qué es lo que estamos, y es lo importante, no?, vamos evolucionando, y el potencial verdadero de estas tecnologías, pues todavía es un camino de 10, 15 años, ¿no?, entonces tanta, esa representación de esa identidad, esa forma, digamos, fidedigna de cómo vamos interactuando en estos entornos inmersivos, pues va mejorando también día a día, ¿no? Entonces aquí la idea es cómo podemos, por ejemplo, imaginarnos que realmente pudiéramos aprender cualquier cosa, ¿no?, y aprenderlo de forma distinta, al ratito vamos a hablar un poco como de, del impacto que tiene la educación, las tecnologías inmersivas, pero es lo que comentaba, podemos estar visitando cualquier recinto en cualquier parte del mundo, y no es a través de fotos, sino es a través de videos, ¿no? Es a través de estar ahí, de estar ahí prácticamente, y que también incluso podamos compartirlo con otras personas que también se sumen a ese espacio, así estemos en dos, tres países diferentes, dos, tres ciudades diferentes, que podamos tener esa experiencia en conjunto, ¿no? Y eso básicamente es una primera mirada de lo que puede llegar a ser el metaverso, por eso les digo ahorita no es casarnos con una definición específica, sino justamente imaginar esas posibilidades y también ya ir aterrizando las oportunidades que sí nos van trayendo, sobre todo a través de las tecnologías que ya existen. Y aquí es donde quiero empezar a contarles sobre, pues, esas tecnologías de acceso, las tecnologías principales de acceso al metaverso, ¿no? Nuestra visión actual es que con, pues, con todos estos esfuerzos e inversiones que estamos haciendo, pues, desde hoy ya vayamos llevando a cabo y ayudando a otras organizaciones al desarrollo de casos de uso para poder vislumbrar justamente qué tipo de aplicaciones pueden tener todas estas tecnologías fundamentales, ¿no? Entonces empezamos con la realidad extendida, que básicamente es el conjunto de tecnologías, digamos que es este paraguas, que van a agregar digitalmente nuevas dimensiones al terreno de la realidad física, ¿no? Como estas capas de la realidad física que ya tenemos. Y la realidad extendida entonces cubre otras distintas tecnologías que tienen diferentes niveles de inmersión, ¿no? Dependiendo de cuántos contenidos digitales se agregan y la capacidad de interacción entre el mundo físico con ese mundo digital o con esas capas digitales. Entonces tenemos tres tecnologías principales, la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual en ese orden como de menor a mayor en cuanto a niveles de inmersión. Y empezando por la realidad aumentada, esta es la tecnología que básicamente nos permite colocar capas digitales, es decir, objetos o animaciones digitales sobre el mundo físico, ¿no? Y por eso se dice que se aumenta el mundo físico, ¿no? Porque le estamos agregando esa información, ese contenido digital al mundo físico, ¿no? Esta tecnología es la más utilizada actualmente y ustedes probablemente utilizarán efectos de realidad aumentada todos los días en Facebook e Instagram, pero no es nada más en redes sociales y no es nada más para a lo mejor agregarnos objetos caricaturescos y a lo mejor hacer más interesantes pues lo que compartimos en redes sociales. También ya hay muchísimas marcas y aplicaciones en muchos ámbitos, ¿no? Solamente piensen, por ejemplo, en la parte comercial, ¿no? Y por ejemplo cuando tienes una tienda de artículos, digamos, físicos, que no es posible a lo mejor que tú vayas a visitar esa tienda, pero realmente quieres comprar cosas de esa tienda, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahorita en un catálogo de mueblería. Hoy, por ejemplo, si piensan en su mueblería favorita, antes de ir a la tienda o a lo mejor está en otro país o nada más está, no sé, en la Ciudad de México y pues no pueden ir a tocar y revisar los muebles o incluso ni siquiera pueden llevarse los muebles a su casa para probarlos, ¿no? O sea, sería logísticamente pues no imposible, pero pues sí bastante difícil y costoso. Y hoy lo que tenemos son catálogos dimensionales, de dos dimensiones. Pues nos sale la foto, nos sale un poco la descripción, nos salen un poco las medidas y a veces ahí andamos nosotros probando nuestra sala también a ver cuánto mide mi sala, cuánto mide este espacio, va a caber, no va a caber, se va a ver bien con el resto de los muebles que tengo. Con realidad aumentada, hoy ya hay empresas que están creando sus catálogos en realidad aumentada y lo que hacen es que tú seleccionas ese mueble que quieres y literalmente lo puedes poner en tu sala, ¿no? En este como recurso digital y entonces ya puedes ver perfectamente hasta dónde lo vas a acomodar, si realmente cabe, cómo se ve con el resto de la decoración, qué color, etcétera, etcétera. Entonces obviamente eso es muchísimo más poderoso y de apoyo a la toma de decisiones de compra, ¿no? Siempre, muchas veces, a veces es una gran barrera el tener esa incertidumbre de cómo se va a ver esto o no y si justamente es algo que no podemos probar o porque tal vez justo es algo de importación, etcétera. Pasa también ya con los lentes, ¿no? Gafas de sol o otro tipo de gafas. Hay veces ahí que marcas que han salido pues a lo mejor más económicas o marcas con muy buen diseño o algo que sea más afín a ustedes, pero otra vez, esa tienda no existe en nuestra localidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues vemos también la foto o al caso un video de una modelo, de un modelo, utilizándolos, etcétera. Pero ya hay marcas también que están utilizando realidad aumentada para que tú, a través incluso pues de tu computadora o tu celular, puedas a través de tu cámara ponerte esos lentes y entonces puedes ver realmente cómo queda con tu test, con tu forma de la cara, etcétera, etcétera. Entonces eso también facilita la decisión de compra. Y eso pues son dos ejemplos mínimos que ya están, literal, ya son realidad. Y imagínense todo lo que puede desatar también en cuanto a oportunidad económica en ese sentido, ¿no? Y así ahorita vamos a ver algunos ejemplos que también se han utilizado en educación, en salud, en capacitaciones, etcétera. Las oportunidades pues son bastante amplias. La realidad mixta, aquí es donde existe a veces más confusión, porque justamente se refiere a la intersección de elementos digitales y que interactúan con el mundo real. Entonces es una intersección real, no es una superposición como lo era con la realidad aumentada, ¿no? Esta es la principal diferencia, o sea, los objetos digitales que se crean o que se añaden a este entorno físico pueden interactuar con el mundo físico. En cambio, en la realidad aumentada solamente se colocan, digamos, tienes la ubicación, etcétera, y puedes, literal, superponerlos, ubicarlos, pero no son capaces de interactuar. Un ejemplo sería, no sé si tienen un monito, una mascota digital, pues a lo mejor yo lo puedo poner frente a ustedes, y si es en realidad aumentada, pues a lo mejor se ubica y se sienta a su lado, ¿no? Pero si es hecho en realidad mixta, puede incluso entender ya más allá la estructura de ese espacio físico, y a lo mejor pasar por abajo de su silla, pasar por abajo de sus piernas, ¿no? Y empezar justamente como esa interacción. Esto es una de las tecnologías que está tomando más auge en la parte también de, pues, como la capacitación y la asistencia técnica. Por ejemplo, en reparaciones, en actividades de mantenimiento, porque puede realmente agregar esta información adicional que interactúe con ese objeto físico, entonces nos puede dar también información sobre cómo manipular a lo mejor ese objeto físico de la mejor forma, ¿no? Entonces, en cuanto a reparaciones, pues es realmente enriquecedor. Y por último, tenemos la parte de la realidad virtual. La realidad virtual, pues les digo que es la que a lo mejor han conocido más en temas de ciencia ficción, que la han visto en muchísimas películas, es definitivamente la tecnología con mayor nivel de inmersión. ¿Por qué? Porque lo que hace la realidad virtual es que toda la experiencia que te presenta es digital. Aquí no hay una intersección con la realidad física, ¿no? Entonces, básicamente es utilizar, pues, tecnologías computacionales para crear este ambiente simulado que realmente podemos, pues, presenciar y participar en 360 grados, ¿no? Para esto, pues, obviamente es importante tener dispositivos como las, como las, los headsets, ¿no? Los visores de realidad virtual. Pero también hay otros que van a estar, que están en mejora, en desarrollo y que próximamente, en los próximos años, pues, nos van a dar también todavía mayor sensación de presencia a través de justamente poder hacer que otros sentidos participen, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, a guantes que puedan acompañar a esos visores de realidad virtual. Y, entonces, esos guantes también, pues, nos dan la sensación, este, del tacto, ¿no? O incluso trajes completos que también, pues, nos dan ahora, esa parte de tacto y de sensores alrededor de nuestro cuerpo. Hay experimentos también ya buscando que los mismos visores, pues, también nos permitan también tener la sensación del olfato. Entonces, haciendo todavía más realista ese entorno que se nos está presentando digitalmente, pero que, pues, al final puede ser una simulación de algún otro entorno físico, ¿no? Y la realidad virtual, pues, también tiene muchísimos aplicativos. Como son entornos 100% creados digitalmente, pues, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. En el entretenimiento, obviamente, en los videojuegos ha crecido bastante la industria utilizando esta tecnología. Y ahí se nos pueden presentar mundos ficticios, ¿no? No necesariamente algo que esté vinculado con lo real. Puedes estar, pues, jugando cualquier cosa. Este, Harry Potter, Star Wars, la historia de ficción que más les guste. Pero también se puede simular entornos que son reales en el mundo físico y que entonces acá nos puedan permitir anticipar, por ejemplo, qué tipo de reacciones, qué tipo de comportamientos, las decisiones que debamos de tomar, ¿no? En este tipo de entornos y después llevarlos a cabo en el entorno físico, pues, de manera más segura, con más convencimiento, ¿no? Y esto es súper importante, por ejemplo, en entornos o en actividades de riesgo. Y ahí es muy relevante para personal que trabaja justamente en este tipo de actividades. Por ejemplo, bomberos, personal que opera, por ejemplo, en plataformas petroleras o plataformas que están submarinas, personal de rescate, etcétera, etcétera. Porque aquí lo que se está viendo en un caso muy práctico y de mucho valor es al final estas personas, como se capacitan para operar o para reaccionar o para llevar a cabo esas actividades, pues, se capacitan en entornos que también a veces son controlados, pero de alguna manera, pues, también presentan algún riesgo, ¿no? O sea, apretar cierto botón, tomar cierta decisión, llevar a cabo ahorita cierto instrumento o elegir otro instrumento o correr por allá o no correr o esperarte. Todo esto a veces se trata de hacer entornos físicos controlados, pero de todas maneras puede ser que estén en riesgo o a veces ni siquiera porque generar estos entornos físicamente puede ser muy costoso y entonces o nos eleva el costo de que tengamos a un personal más amplio que se enfoque en este tipo de actividades o realmente ni siquiera los capacitan bien y entonces ya en la mera situación de riesgo, pues, tienen que tomar decisiones para las que a lo mejor no estaban preparadas o preparados. Entonces, en este sentido, estas simulaciones en realidad virtual son extraordinarias porque llevan a estas personas a ese lugar de trabajo, a ese entorno con esas condiciones y como ese sentido de presencia es tan fidedigno, ¿no?, con la cantidad de sensores que puedan tener, con los recursos que les van apareciendo, los retos, las barreras, etcétera, etcétera, realmente llegan a su cuerpo, llega a reaccionar tal cual como deberían de hacerlo ya en la situación real en el mundo físico. Entonces, la capacitación se hace y la puedes repetir y repetir y repetir, ¿no?, sin costo adicional, es lo maravilloso, y entrenarlos, pues, básicamente a un mayor nivel sin ponerlos en riesgo, pero que realmente sepan tal cual como actuar en esas situaciones. Entonces, creo que eso va a ser una de las tecnologías que van a poder ayudarnos bastante con ese tipo de entornos y de actividades. Y en este contexto, y considerando también las distintas aplicaciones que estas tecnologías pueden tener, lo que les decía, hablando ya de las tres tecnologías, si vemos desde Medita que el futuro realmente es que las gafas de realidad aumentada, que van a ser como, prácticamente como las gafas que usamos hoy, como les decía, ya sea de solo, o sea de, este, de aumento, pues, sean los que reemplacen los teléfonos inteligentes. Porque hoy, todas las actividades que hacemos desde nuestro teléfono, pues, son actividades que sí nos ayudan otra vez para tener, a lo mejor, la información más inmediata, la información más ágil, la información, pues, literalmente más a la mano, ¿no?, que nos permita, pues, conectarnos con distintas entidades, distintas personas. Pero todo eso siempre, si lo ven, pues, es de tener el aparato aquí, ¿no?, este, y, pues, la experiencia se limita a lo que podamos hacer desde el aparato que tenemos en nuestra mano. Si tuviéramos la capacidad de hacer todo eso desde los dentes de realidad aumentada, pues, literal, también tenemos la capacidad de usar todo nuestro cuerpo y seguir compartiendo y participando en el mundo físico sin estar limitado por tener que ver la experiencia y tomar decisiones desde ese dispositivo que ha mejorado bastante en nuestras vidas, pero que sería ideal que todavía siguiera evolucionando, ¿no? Entonces, este, es por eso que la realidad aumentada es tan importante, ¿no? No solo porque esta tecnología ya está disponible hoy, sino porque el desarrollo que puede tener tanto en experiencias, este, pues, educativas, ¿no?, en conversaciones más profundas entre marcas y personas y en todas las oportunidades económicas, pues, incluso para que más y más personas puedan tener una carrera distinta y esa posibilidad de ingresos adicionales. Y aquí es donde quiero hacer como un hincapié en la importancia de, ya sea a través de realidad aumentada, en realidad virtual o realidad vista, como la economía de las y los creadores, ¿no? O sea, uno de los impactos más importantes del metaverso y de todas estas tecnologías inmersivas es justamente el detonar esas oportunidades para que más negocios, más creadoras, más creadores, más desarrolladoras, más desarrolladores puedan sumar, pues, más experiencias a través de más contenidos, a través de más aplicativos, ¿no?, a todo este conjunto de espacios digitales del que hablábamos, ¿no? Entonces, todas las ofertas de lo que se va a brindar en el metaverso, y otra vez, no quiero que piensen en el metaverso, nada más como esta especie de videojuego en la que voy e interactúo con mi avatar y compro gadgets, ¿no? No, o sea, va a ser una parte, pues, definitivamente que va a existir, pero pensemos otra vez en realidad aumentada y en todo lo que, esa interacción con el mundo físico y todos esos objetos digitales que van a enriquecer nuestra experiencia física, pues, necesitamos que alguien los cree, que alguien los desarrolle, ¿no? Y entonces todo esto es una derrama económica importante. Y para Meta es muy importante justo empezar a, a, pues, a impulsar y a fomentar que cada vez más personas, pues, tengan esta capacidad de convertirse en creadoras y en creadores. Hoy ya existen muchas herramientas como esto que se, y les voy a platicar ahorita de la plataforma que tenemos, pero software que se llama como Low Code, ¿no? Entonces no tienes que saber programar, pues, de manera así que tengas una carrera de programador, programadora desde hace muchos años, sino realmente, pues, saber utilizar estas herramientas y, pues, tener creatividad, ¿no? Y que lo que tú quieras como crear, inventar en este sentido, pues, sea de valor para otras personas. Pero, pues, esto es muy, bastante más sencillo de lo que se hablaba anteriormente. Entonces ahorita es como la invitación abierta a que más personas, pues, se animen. Y sobre todo que más personas se animen, pero desde una óptica que también nos interesa, desde Meta, que es la inclusión, ¿no? Y que es la diversidad. Y por eso tenemos programas, que ahorita les voy a hablar, que hemos, este, impulsado en Latinoamérica, en México y muchísimas partes del mundo. Porque si queremos que en estas nuevas experiencias del metaverso sean significativas para todas las personas, entendemos que todas las personas, pues, son diferentes, tienen distintas preferencias, tienen distintos idiomas, tienen distintos, este, los contextos. Entonces, para que existan propuestas de valor y existan, pues, recursos, mundos digitales, entornos, experiencias que sean significativas para esta diversidad de personas, necesitamos también una diversidad de creadoras y de creadores que puedan llevar a cabo, pues, estas, o realizar o materializar, pues, todas estas experiencias, ¿no? Así que estamos muy emocionados de cada vez estar como promoviendo más, ¿no? Que tengamos creadoras y creadores de diferentes partes del mundo, que tengamos con visiones muy distintas, ¿no? Y que también entre ellas y ellos, pues, vayan creando como estas comunidades justamente de desarrollo y que se vayan incentivando estos ecosistemas que son tan poderosos para que podamos, desde diferentes perspectivas, pues, también poder llegar a este tipo de plataformas y entornos que sean muy valiosos para todas y todos. Entonces, de verdad, es algo crítico que estamos viendo cómo también darles más herramientas para que se les facilite la creación, pero también más herramientas para que desde el principio, ¿no?, de su carrera como creadoras y creadores puedan empezar a monetizar y empezar a, pues, hacer una vida de eso, ¿no? Que realmente sea una carrera en la que puedan realmente vivir de ello, pues, que la disfruten y que también eso, pues, les siga motivando para que sigan participando en, pues, en esta construcción tal cual del metaverso. Y ahorita me quiero, antes de llevarles a cómo estamos promoviendo esto, pues, un poco los ejemplos, ¿no?, que es donde a veces aterrizamos más, tal vez estos conceptos un poco abstractos, y que aquí de alguna manera podemos materializar un poco. Y un ejemplo que me gusta mucho es una asociación que tuvimos justamente con la Academia de la Organización Mundial de la Salud, desde que estaba, pues, el tiempo fuerte de la pandemia, la OMS se dio cuenta que uno de los retos importantes era que el personal médico tan, la verdad, valioso y en su actividad tan heroica que hizo durante los picos de la pandemia, pues, no alcanzaba, estaban tan preocupados por los pacientes y atendiendo, ¿no?, una cantidad inmensa de personas que no tenían tiempo ni se preocupaban específicamente por cómo se estaban protegiendo a ellas y a ellos mismos. Entonces, más allá de mandar como un manual o, este, atención, por favor, ponte los guantes, ponte bien, este, el gorro, este, el traje quirúrgico, etcétera, hicieron este, este, pues, como esta guía interactiva, ¿no?, en realidad aumentada, que justamente les iba diciendo cómo apropiadamente, pues, ponerse el equipo de protección personal. Y eso, pues, llegó a muchísimos, muchísimos idiomas, fue algo que resonó con muchísimos del personal de la salud que estaban justamente ahí como en primera línea de atención y ayudó a que pudieran adoptar esos procedimientos adecuados para ponerse y quitarse el equipo de protección personal, este, con esta ayuda como de esta enfermera virtual, ¿no?, que les va diciendo como la técnica adecuada. Entonces, es un caso importante, a lo mejor ahorita ilustrativo, de ese tema de cómo hay capacitación, cómo es diferente cualquier otro manual y, pues, obviamente se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿no? También, este, esta tecnología de realidad aumentada, pues, les presumo que hace un mes ya, y desde hace un mes hemos estado lanzando distintas experiencias en el Museo de Memoria y Tolerancia, que es un museo que está acá en la Ciudad de México, que está dedicado a, pues, justamente la memoria, ¿no?, la documentación de, pues, situaciones humanitarias bastante graves como el holocausto y como otros genocidios que han sido causadas justamente por la misma humanidad, contra la misma humanidad. Y también tiene otra segunda parte, que es justamente abrirnos el panorama de cómo no hacer que estas catástrofes vuelvan a pasar y cómo podemos llevar a cabo, pues, más prácticas, ¿no?, de tolerancia, de inclusión, de diversidad, de no discriminación, de buscar la igualdad en distintas dimensiones. Entonces, hicimos una alianza con este museo para reproducir, pues, digitalmente y amplificar los contenidos que tienen en estas salas para llevarlos de una manera más vívida, para que puedan interactuar de distinta forma las visitantes y los visitantes en ese recinto. Y realmente ha sido bastante enriquecedor. También acaban de lanzar anteayer su exposición temporal que tienen por un año dedicada a Anna Frank. Y también ahí pusimos dos experiencias de realidad aumentada. Y la verdad es que, digo, tienen distintos usos, pero, por ejemplo, en algunos casos hemos logrado recrear entornos más allá de las imágenes estáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una sala que está destinada al genocidio de Camboya y a la represión que hubo en Camboya. Y ahí utilizamos un recurso que se llama como portales, a través de los cuales los visitantes pueden como adentrarse en esos escenarios donde hubo persecución, donde hubo también supresión de distintos derechos y abandono de los centros, por ejemplo, educativos, centros de salud, centros laborales, centros religiosos. Entonces, esto más allá de que las personas puedan leer en un letrito ahí o ver a lo mejor un pedazo de video en esa sala de Camboya, realmente se pueden como meter a través de esta tecnología en esos portales y estar experimentando cómo es que se sentía el abandono de esas instituciones. Tenemos otras que a lo mejor con recursos que usualmente se encuentran en ese tipo de museos que hacen referencia al holocausto, hay cosas que a lo mejor físicamente no las pueden traer y que a lo mejor si las ponen en una fotografía pueden pasar desapercibidos y realmente es algo o un elemento muy importante, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay una sala que se llama Vida en los Campos, en la que pudimos incorporar digitalmente, ¿no? En realidad aumentada, los zapatos de las víctimas del holocausto que eran arrebatados, eran recolectados, ¿no? Por los nazis en los campos de concentración. Esto, por ejemplo, si van ustedes a Auschwitz lo pueden ver físicamente, acá era imposible, entonces, mediante esta tecnología pudimos reproducir digital, pero vívidamente, esos recursos que no era posible tenerlos físicamente. Entonces, bueno, tenemos alrededor de, creo que ya 18 experiencias de realidad aumentada, pues si pueden visitar la Ciudad de México, pues me encantaría, les recomiendo que visiten esto, ¿no? Y en este sentido, algo que me gustaría aquí destacar, porque esto fue una oportunidad para nosotros de poder, pues, reforzar justamente este caso de uso no nada más en entornos culturales o de promover esta defensa de derechos humanos, sino también como un recurso educativo, ¿no? Y en el sentido de la educación, o sea, la realidad aumentada, bueno, las realidades inmersivas realmente tienen el poder de mejorar la calidad de la educación, porque son los que nos hace materializar este concepto que a veces se usa nada más para los niños y los más jóvenes, pero realmente es que todo mundo nos gusta aprender haciendo, o aprender interactuando, entonces esa participación activa en el aprendizaje es lo que nos posibilitan estas tecnologías, no solamente por la sensación de presencia que pueden sentir los estudiantes mientras, pues, están en esos entornos inmersivos, ¿no? Que obviamente eso mejora significativamente la comprensión, ya hay estudios de eso, ¿no? Hay muchas estadísticas, no solamente la comprensión, sino también, pues, la recordación, la retención, ¿no? En comparación, pues, con otros métodos tradicionales de aprendizaje o pedagógicos que se han utilizado. Por ejemplo, fue un estudio de la Universidad de Stanford y de la Universidad Técnica de Dinamarca que mostró que estas formas de aprendizaje inmersivo, particularmente en la realidad virtual, resultó en un aumento del 76% en la efectividad del aprendizaje. Del 76%. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, el potencial para revolucionar la educación y la capacitación, como habíamos visto también, pues, es una de las cosas que también nos tiene bastante emocionados desde Meta y que estamos invirtiendo mucho en esta iniciativa que tenemos específicamente que se llama Meta Immersive Learning, ¿no? Este aprendizaje inmersivo en Meta. Y estamos invirtiendo más de 150 millones de dólares en esto. Hay otra iniciativa que ahorita no les voy a pasar el video. No es de Meta, pero la presentamos, la presentó el fundador, ¿cómo se está bien? En uno de los foros que realizamos el año pasado con Seaminds, ahora les cuento de esos. Pero esta, por ejemplo, es PlayQ, P-L-E-I-L-T-I-N-A-Q. Es una empresa que se enfoca en el desarrollo de experiencias inmersivas en el ámbito de la educación inicial, ¿no? O preescolar. Utiliza realidad aumentada y realidad mixta. Y a través de esta aplicación gratuita, pues, los niños y las niñas pueden aprender de forma guiada con este acompañante como virtual que están viendo ahí y que utiliza también, obviamente, inteligencia artificial y asume como este rol de aprendiz y como tu compañero de aventura en el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, le va permitiendo justamente aprender de una forma mucho más didáctica, mucho más lúdica y se acompaña también, obviamente, como de cuadernos interactivos y de cubos inteligentes que permiten al niño, ¿no? O al infante, como ir justamente llevando a cabo diferentes actividades y mezclando esa parte del mundo físico, pero también añadiendole como, pues, esa sensación, pues, también como de juego y de interacción a través de los recursos digitales. Y, bueno, aquí sí quisiera, en el área de la capacitación, de capacitaciones, pues, ya lo hablamos, ¿no? Pero también mucho sobre esto de la parte que les decía de la retención, de la comprensión, de la facilitación de entornos, pues, obviamente, también tiene ya en el mundo adulto, por decirlo así, tiene muchísimos impactos muy positivos. Y esto, ¿por qué es importante? Y también pensando en lo que hicimos como en el Museo Memoria de Tolerancia, ¿no? O sea, como les decía, la realidad aumentada es una de las tecnologías que nos van a permitir diseñar esas experiencias inmersivas del futuro. Con esas tecnologías de realidad aumentada, hoy estamos construyendo hacia el metaverso, ¿no? Y representa una oportunidad para ampliar, no solamente estas posibilidades educativas que les decía, ni las culturales o de la capacidad, por ejemplo, para ONGs o defensores de derechos humanos de también promover su causa, sino también en oportunidades económicas, ¿no? Este impulso, este fomento que estamos dando a la realidad aumentada, pues, se traduce en un ecosistema de oportunidades económicas y laborales para las creadoras y los creadores, como les iba diciendo. Entonces, aquí sí me gustaría compartirles cómo es que MetaSpark, que es nuestra plataforma de creación de efectos de realidad aumentada, pues, buscamos a que más personas de Latinoamérica se capaciten en el desarrollo de esta tecnología. No sé si ya la habían escuchado, si ya la conocían, pero las invito y los invito a que, pues, puedan acceder ahí al link. Y que, pues, no seamos usuarios nada más, ¿no? Que también seamos creadores. A través de esta plataforma, de verdad, cualquier persona puede tomar los cursos sin costo. Los cursos no tienen ningún costo y no necesitan ninguna experiencia previa. Pues, hemos trabajado también con distintas instituciones para que más personas los puedan conocer y que a lo mejor con dinámicas también más guiadas podamos, pues, capacitarles, ¿no? Entonces, hemos trabajado con el sur sureste del país, con prácticamente los seis, no, fueron siete estados al final con los que trabajamos en instituciones públicas para capacitar a, empezaron el curso más de 2.000, 2.400 personas, me parece. Algunos todavía están en los procesos de cierre y de certificación. Y con el gobierno de la Ciudad de México también tenemos una colaboración continua a través de sus programas de escuelas de código, donde incorporamos esta currícula de MetaSpark. Y ya hay algunas personas certificadas. Desde que están en los primeros módulos, ya pueden llevar a cabo y realizar filtros que ya los pueden publicar en Instagram, que ya los pueden publicar en Facebook. Entonces, esto está increíble porque desde los primeros pasos ya empiezan a crear objetos que pueden compartir con distintas audiencias, que pueden ustedes crear valor con eso y que pueden empezar a armar incluso un portafolio para que después, pues, empresas los puedan, este, los puedan ver y puedan conocer su trabajo, ¿no? Esto, lo increíble de esto es que no es, bueno, me aviento una carrera de un año y entonces luego veo dónde lo aplico, ¿no? Aquí desde las primeras semanas que estás aprendiendo MetaSpark, pues ya puedes llevar a cabo estos proyectos que ya pueden tener una visibilidad bastante alta, ¿no? Y por último quisiera ir, bueno, aquí tenemos algunos, si quieren, mientras les platico, pueden utilizar sus celulares y ver de algunos de los creadores que tenemos en nuestra red en Argentina, Colombia y México, algunos de los filtros que han hecho. Estos son creadoras y creadores que, pues, ya han cursado todo MetaSpark que termina con el módulo de profesional y que han estado certificados. Pero son, digamos, estos filtros son como de entretenimiento, pero pues al final son, este, ejemplos, ¿no? De verdad la cantidad de cosas que se pueden hacer no solamente, pues, en la plataforma, sino, pues, con el talento de las personas aquí en nuestra región. Y si también quieren ver otros ejemplos, no son de la red que están, que pueden ver ahí en la página de Meta, pero como les decía, por ejemplo, sin tener que ir al museo, que eso también es interesante, logramos hacer algunos efectos con el Museo Memoria y Tolerancia, como también para tener o traer al museo fuera del museo, ¿no? Entonces, personas que, por ejemplo, no están en la Ciudad de México y no puedan ir físicamente a vivir estas experiencias, pueden meterse a la cuenta de Instagram. Y ahí donde ven, aquí les puse esto para que ven las estrellitas. Aquí cuando ven una cuenta de Instagram, estas estrellitas, es que esa cuenta tiene efectos de realidad aumentada publicados y que ustedes los pueden probar y que pueden jugar con ellos. Entonces, este es uno de los que más les gusta a la gente, de los de Museo Memoria y Tolerancia, que es su última sala de reflexión. Ahí tienen unas mariposas físicamente, pero entonces añadimos en esta capa digital otras mariposas digitalmente para que puedas complementarlo. Y cuando alzas la mano te sale una frase como de participar activamente en tener estos valores de tolerancia. Entonces, eso lo pueden hacer de sus casas, a lo mejor lo están haciendo desde ya mismo. Y otro ejemplo que me gusta es el de Bonafone, porque también, por ejemplo, lanzaron una campaña en la que en lugar de otra vez tener paso uno, cómo cuidar, cómo realizarte la revisión de las mamas, paso dos tal, paso tres tal, o el mensaje típico de Bea, la mastografía, lo hicieron de una manera más interactiva. Entonces, aquí tengas la botella de Bonafone o algo similar, pues utilizan el recurso de su producto, pero también con la realidad aumentada, pues se vuelve algo también más interactivo. Entonces, algo que es esencial en el tema de salud y que también es importante a cada vez personas más jóvenes, desgraciadamente, pues tener esa cultura del autocuidado. Y finalmente, nada más para cerrar, y a lo mejor dejó unos minutitos para preguntas y respuestas, pues el mensaje que todo esto, pues son casos de uso muy interesantes, son casos de uso que cada vez obviamente queremos ver más, en el sentido que posibilitan solventar problemas que a lo mejor con otras tecnologías, con otros formatos, o que hasta ahora, pues no hemos sido capaces de resolver, ¿no?, como sociedad, como en el entorno público. Y esto de llevar más acceso, por ejemplo, a temas de educación, que más pequeños que a lo mejor estén en cualquier geografía puedan tener acceso a contenidos y a formatos que por sus condiciones económicas o geográficas no tendrían de otra manera y con las tecnologías inmersivas se puede. Otra vez que a lo mejor tengamos la capacidad de disminuir los costos de capacitación para muchos empleados y entonces que eso implique mayor oportunidad de que más personas ingresen a ese tipo de labores, si así lo desean, y que lo hagan con menor riesgo. O sea, vimos varios ejemplos que son fascinantes, pero para que las personas quieran empezar a utilizar estas tecnologías, pues también es importante que se sientan seguras, ¿no? Y entonces no es nada más la labor de meta promover el desarrollo y casos de uso positivos, que eso de por sí ya es un trabajo con el que tenemos bastante pasión e inversión, sino que también ese punto importante que les decía al principio, que hoy no es que definimos que el metaverso ya está hecho, es por uno de los compromisos más importantes que tenemos que el metaverso sea seguro, ¿no? Y para lograr eso, pues hay muchísimas otras cosas en las que hay que pensar, hay muchísimas reflexiones, conversaciones, acuerdos, mecanismos de seguridad, procesos que se tienen que crear, y que por eso necesitamos tiempo, y por eso decimos que estamos al inicio de la construcción del metaverso, y lo decimos realmente con orgullo, porque lo que queremos es que en 10 o en 15 años que realmente se materialice todas estas aplicaciones, pues se hayan materializado de la forma que sea segura para todos y para todas, y de la forma que sea beneficiosa para todas y para todos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de un marco de innovación responsable que tenemos muy específico, y con un, pues digamos, con una dinámica de colaboración, de alianzas, de muchísimo diálogo, con expertos de todas partes del mundo, ¿no? De hecho, y lo que les decía el año pasado, y los invito a consultar, la semana pasada lanzamos junto con el Think Tank Seamines, que es un think tank de mujeres mexicanas, pero que tiene presencia ya en algunos otros proyectos, digamos, a lo largo de Latinoamérica, y también colaboran con instituciones y con organismos internacionales, y es un think tank de tecnologías emergentes, y con ellas llevamos a cabo una serie de foros, fueron siete foros el año pasado, para ir dialogando sobre distintos temas relacionados con el metaverso, con las oportunidades y con los retos del metaverso, ¿no? Y lo hicimos a nivel Latinoamérica, porque realmente queremos que nuestra región, pues también tenga esa voz, ¿no? Y desde Meta otra vez, en esa diversidad y esa inclusión, es fundamental conocer las perspectivas, no nada más de expertos de la industria o de la tecnología, en la región de Latinoamérica, sino también de defensores de derechos humanos, de sociólogos, ¿no? De creadoras y de creadores. Entonces, sumamos a más de 40 personas en estos diálogos, a través de siete foros. Fueron públicos, y todavía los pueden ver en la página de metaverso.lat.com, y ahí pueden ir viendo la recuperación de estas conversaciones que fueron en privacidad, en seguridad, en identidad, en oportunidad económica, en igualdad, en casos de uso que se presentaron justamente ahí, el de Playbook que les comentaba, en interoperabilidad y conectividad. En fin, creo que tocamos bastantes temas, fue bastante enriquecedor, así que los invito a verlo. Y si no, a consultar este reporte con el que consolidamos todas esas conversaciones, y es un reporte, pues, bastante fácil de leer, pero que el objetivo que tenemos es, pues, informar, ¿no?, a potenciales iniciativas de política pública en torno al metaverso, para que sepan por dónde ir, y que Latinoamérica, que es lo más importante, pues, no se quede rezagada en estas tecnologías. Porque tenemos un talento impresionante en nuestra región, entonces, sería, pues, sería lamentable, ¿no?, desaprovechar que hoy, por ejemplo, son estadísticas de la UNESCO, México es el sexto país que exporta mayor contenidos digitales y productos digitales, ¿no?, no solo videojuegos, sino también otros recursos. Entonces, eso nos habla de, no solamente cantidad de interés que tenemos de creadoras y de creadores en la región, sino de la calidad también del trabajo que hacemos, ¿no?, de la calidad del talento que hay, y creo que sería impresionante, y muy, pues, significativo, el ingreso económico y la oportunidad económica que para esas personas y para nuevas personas en Latinoamérica, pues, pueda llevar a cabo con estas oportunidades del metaverso. Entonces, en ese marco de innovación responsable, pues, tenemos principios de innovación responsable, como que realmente las personas, tengamos esa transparencia, ¿no?, la transparencia es fundamental para que tengan conocimiento pleno de cómo se están desarrollando nuestros productos, qué datos utilizan nuestros productos, llevar a cabo guías de uso responsable para que los tengamos, por ejemplo, ya existe una en el centro de seguridad de MetaQuest, ¿no?, nuestro visor es de realidad virtual. Otro, darle controles relevantes a las personas, nuestras tecnologías, ahora que empiezan a combinar los mundos virtual y físico, pues, hay oportunidades para establecer nuevas normas digitales y físicas, y por eso también trabajamos constantemente para adecuar nuestros productos y darles a las personas los controles relevantes para que puedan administrar sus experiencias en nuestros productos, ¿no?, que cada quien decida qué es lo que puede hacer, cómo otras personas pueden interactuar con ellos, ¿no?, en qué momentos, etcétera, etcétera. Y, pues, considerando también a todas y a todos, ¿no?, o sea, otra vez, el mundo donde las tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual, están presentes en varias facetas de nuestra vida, pues, queremos que nuestros productos, pues, tengan la garantía de que estamos considerando esa diversidad de poblaciones del mundo, ¿no?, incluso también haciendo un énfasis en comunidades vulnerables y en comunidades subrepresentadas. Y todos estos principios, pues, los tenemos básicamente a través de nuestras áreas de enfoque, que un poco ya les hablé bastante, pero es la oportunidad económica, ¿no?, que realmente esto signifique brindar a las personas más opciones, más opciones, este, fomentar más competencia, fomentar, este, una economía digital próspera, fomentar nuevas cadenas de valor, nuevos modelos comerciales que realmente beneficien a muchas personas. El otro tema, el otro área de enfoque, pues, es la privacidad. Entonces, ¿cómo podemos brindar estas experiencias, pero también minimizando la cantidad de datos que se utilizan y creando tecnologías que permitan proteger la privacidad y proteger los datos de las personas, ¿no?, también con estos controles significativos. El tercer enfoque es la seguridad y la integridad, ¿cómo podemos mantener a las personas seguras en línea y también que tengan conocimiento y sepan utilizar estas herramientas que hemos diseñado para que puedan tomar acción cuando en alguna situación no se sientan seguros, ¿no?, que puedan obtener ayuda, o que, pues, idealmente, previamente puedan configurar esas herramientas para poder también, este, tener más certeza de esa seguridad en línea. Y, finalmente, la equidad y la inclusión, ¿no? Otra vez, ¿cómo podemos hacer que estas tecnologías realmente estén diseñadas de manera inclusiva y accesible? Y, pues, eso, creo que tenemos tiempo, este, estamos al principio, ¿no?, de este camino, estamos muy emocionados, este, en cada una de las pláticas que tenemos con distintos grupos de interés, con distintas personas, hay bastante interés y queremos, justamente, seguir fomentando esas conversaciones para que, pues, lo hagamos de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Glenda. Bueno, varias de las preguntas ya fueron respondidas conforme avanzaste con el tema, solamente nos quedaría una pendiente. Este, nos preguntan que si Meta generará, este, algún tipo de inteligencia artificial similar a ChatGPT. Sí, sí, somos una compañía que no, no porque salió ChatGPT, pero desde hace años o décadas estamos invirtiendo en inteligencia artificial. La inteligencia artificial definitivamente es también uno de los, de las tecnologías fundamentales del metaverso, ¿no? O sea, en la manera en que podemos llevar a cabo estos procesos, pues, de forma más inteligente, las experiencias inmersivas también van, van a ir mejorando. Entonces, hemos anunciado ya varias herramientas que ustedes las pueden encontrar en su buscador, si no les puedo hacer llegar como alguna lista de cómo vamos desarrollando también sistemas que nos permiten justamente lo que les decía, ser capaces de crear de forma más fácil, ¿no? Entonces tenemos herramientas como ImageBind o tenemos herramientas, este, que permiten desde un, desde una descripción textual o en voz, crear, digamos, borradores de mundos digitales y todo esto justamente ¿por qué? Porque otra vez queremos que más personas con su capacidad creativa, aunque no tengan la capacidad de programar o no tengan los estudios o los conocimientos previos para desarrollar, no tengan esas limitantes, ¿no? Y que todas y todos podamos como participar de eso. Hemos lanzado también nuestros sistemas que se llaman LAMA, que son los Large Language Models y también este, uno último que sacamos masivo que justamente me encanta porque lo que ahora permite es que incorpora muchísimos idiomas y dialectos como nunca y como ninguna otra empresa lo ha hecho y que podamos transformar de texto a voz y de voz a texto incluso hasta 20 dialectos distintos del Zapoteco, 20 dialectos distintos del Mazagua y así con muchísimos dialectos no solamente en México sino en distintas partes del mundo. Todo esto pues al final es por la inteligencia artificial y qué nos va a permitir que realmente en el metaverso podamos participar y platicar con cualquiera, ¿no? O sea, estas conversaciones que hoy si quisiéramos agregar a audiencia que no habla español que son de regiones de nuestros pueblos tan hermosos indígenas que están en México pues podrían estar escuchándome sin ningún problema y sin necesidad de gastar en termos de traducción, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que me parece poderoso e insistiendo en la parte de cómo estamos con la visión tan clara de hacer que estas nuevas tecnologías pues sean de manera inclusiva y con oportunidades para todas y para todos. Ok, muchas gracias Glenda. Sería la única pregunta que nos quedaría pendiente y te reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por haber participado en esta sexta sesión del Seminario Permanente de Cultura Digital. ¿Algo más que menciona Glenda? Al contrario, pues agradecerles nada más, Mara, muchísimas gracias por la audiencia y esta colaboración para que podamos tener este diálogo y compartirles cuál es la visión desde Meta en distintos ámbitos que estuvimos consolidando a través del seminario y pues invitarles a que sigan interesadas y interesados en estos temas y acercarse también a través del laboratorio de Tecnopública de la UNAM que creo que ahí tenemos también buen diálogo para que cualquier otra duda o inquietud pues la podamos resolver. Perfecto, muchas gracias. También vamos a agradecer al Seminario Permanente de Cultura Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por el apoyo para la realización de este evento, también al Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM y a los coordinadores. También agradecemos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por el apoyo durante esta transmisión y este primer seminario. Por último, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook en nuestra transmisión por Comunicación Radio Waves. Excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!